Bien, estamos aquí platicando con Héctor Vargas, el director técnico del Maratón. Gracias por, en una agenda muy ocupada, venir a Tegucigalpa por un problema familiar y aprovechar y aceptar de estar aquí con nosotros en 5 Deportivo Nuestra Mesa Redonda. Bienvenido y bienvenido a Orlando Ponce. ¿Qué tal? Buenos días, Salvador Vargas, Jimmy. Saludos. Gracias. Jimmy Arturo Rodríguez. Qué nivel. ¿Qué dice Héctor? Vamos acá, visitando a la gente que uno siempre está, hace tantos años ya, en 97 hasta esta altura. En 97 llegó Héctor Vargas aquí, o sea que tiene 21 años. 21 años está en el país. Ya va por los 22. Ayer mucho público en el estadio. Sí, me asombró porque realmente la pretemporada que nosotros sabíamos que podía pasar y no la hicimos muy buena con respecto al tiempo y con respecto a los resultados porque perdimos los dos y faltamos uno. Claro, jugamos viernes, salve, domingo para también sumar un poquito de tiempo y pensé, bueno, esto va a influir en la gente, pero no, la gente está entusiasmada. Sigue con el proyecto nuestro, confiando y tengo entendido que fueron casi o más de 2.000 personas. Es que hay 3.000 personas. Difícilmente. Sí, yo estaba expulsado entonces mismo de afuera y veo la cantidad de gente y hasta dije... Sobre todo por el rival Vargas que tenía, la UPN, que no es un rival de uno de los grandes y que ha llegado, quiere decir que hay entusiasmo y cree la gente de Maratón que el equipo puede funcionar en este campeonato. Le gana nuevamente a la UPN, que le ha tomado la medida a Názar. Ya sabe cómo juega, ya lo tiene bien estudiado. El doctor me trató muy mal cuando yo estuve, no, tengo una amistad con el doctor Názar y tuve la suerte, creo que de 7 partidos ganamos 6, empatamos 1, pero es buen equipo, tiene buen equipo, están formándose, a lo mejor tiene más experiencia en el tema de las cosas. O sea, usted tiene una diferencia con respecto a la España, que la España en estas épocas se quitó la hegemonía, pero usted creo que le ha ganado casi todos los partidos. De los 7 ganamos 6, empatamos 1, me tocó enfrentar al doctor, pero yo creo que en algunas cositas que uno lo ve al rival, analiza de esa manera y tenemos la suerte que se concrete después, pero buen equipo, la verdad, la UPN ha hecho una buena campaña y me parece que ahora va a repetir. Pero supo cómo hacerle daño y vimos de nuevo, Vargas, la diferencia que sigue marcando el maratón con Justin Arboleda como velador. Es que, por ejemplo, ayer, donde yo miro el partido de afuera, y no es para uno hacerse el Mourinho, pero donde vi la diferencia entre las defensas que tienen ellos, porque uno no sabe la formación hasta que no empiece el partido, más el primer partido del campeonato, cambiamos posición al chino y metimos a Solani encima de un defensa de ellos que no es rápido. Y entonces ahí marcamos la diferencia en poquito tiempo. Pero hay un jugador nuestro que arrancó por un lateral y después terminó jugando de punta por la deficiencia del rival también, que uno lo mira de afuera. O sea que usted juega dos partidos, digamos dos planteamientos, vamos a ver, porque es interesante lo que él dice. El que usted espera, usted espera una alineación de un equipo, no le sale esa alineación, le sale otra, y usted ya en el partido va leyendo para ver qué va a hacer. Sí, hay que modificar. Ayer tuvo que hacerlo. Yo siempre lo modifico en las prácticas primero, porque siempre pienso quién puede ser. Nos conocemos todos, conocemos al rival y conocemos las características del rival. Entonces sabemos que si hay un jugador que no es rápido o es extraído, podemos gente que esté más atento o gente que sea más rápida para... Como el caso de Solani Solano. Por eso digo, Solani Solano arrancó por un costado y cuando vi que hay un defensa de él, no puedo dar nombre porque lo voy a quemar, de la UPN, directamente lo mandamos de punta. O sea que le hicieron falta Dilmer Gutiérrez y Leonardo Benedito al... Dilmer Gutiérrez se fue ya, ya está en Beliza. Está en el video, ellos lo prestaron en el video. Se fue en el... No se fue en Beliza. Es que esos dos eran titulares del UPN. Sí, eran titulares. Una nueva defensa de él. Una nueva defensa, sí, sí, sí. Eso le afectaba, ese quejaba a Názar ayer, que le afectó por el hecho de que... O sea que ahí tenemos imágenes del partido. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no, Héctor Vargas? Porque el doctor Názar fue fundamental cuando tú llegaste aquí. Él me trajo aquí. Él lo trajo. El doctor me trajo aquí, no, tengo una amistad aparte del doctor de familia. No le perdona una. No le ha perdonado una. O sea que le gane, le dice, lo siento, lo siento. No, lo saludo primero. Lo siento, le dije que le volví a ganar. Sinceramente, me da pena saludarlo después de cada partido porque es un tipo correcto conmigo, ha sido muy especial. Y claro, nadie quiere perder, entonces me ha tocado siempre tener esa posibilidad. Y me hago el tonto y me voy para el vestuario. Profesor, este es el cuarto torneo corto que va a dirigir a Maratón. Y la verdad que sus números son más que aceptables. Logró un título, ha estado en semifinales. Comenzar de esta forma y viendo el once titular, a pesar de que ha incorporado algunas piezas, uno al menos percibe continuidad. Percibe de que el equipo que se ha destacado por jugar bien, porque Maratón es un equipo que juega bien. Y comenzar de esta forma a uno lo genera, bueno, de que Maratón seguirá compitiendo. A pesar de que, comparado con España, Olimpia, Motagua, el plantel es diferente. Era parte de lo que me, por lo cual me vino a buscar el Rolín. Yo quería descansar un tiempo, legaste en Olimpia, bueno, ahí lo sufrió Naúl, el legaste en Olimpia es duro. Me tocó estar tres años y medio. Y quise descansar un tiempo. Y cuando vino la propuesta de Maratón, que me vino Rolín Peña, inclusive a buscarme a mi casa, me pareció el desafío de un equipo que quería simplemente estar entre los cuatro primeros. No importaba ser campeón. Entonces, cuando hablamos, inclusive no me importó la parte económica. Ganaba bastante, menos que lo que ganaba en Olimpia. Pero el desafío era importante. Porque, incluso un amigo, otro de los que me ha traído aquí, me dijo, no vayas a Maratón porque vas a fracasar. Maratón es este problema, este y este. Entonces, si este desafío no lo puedo hacer, después de lo que aprendí en Olimpia y todas las cosas que me tocó mejorar como entrenador, lo tengo que hacer. Voy a intentar, por lo menos. Y bueno, me metí, me metí. Estoy solo porque mi familia está aquí en Tegucigalpa. Me metí a hacer cosas con reserva, con primera. Por primera vez Maratón ganó el... Terminó primero en las vueltas reserva. No lo alcanzó justo todo el problema también familiar. Yo en esa época no pude atenderlo ahí en la última fase del campeonato de reserva. Podimos meter el campeonato, pero por ahora, voy a explicar un término que tengo aprendido todo este tiempo. Hay equipos que son campeones. Y hay equipos que son grandes. El Honduras Progreso tuvo la opción de ganarle a Mottao al segundo campeonato, pero no va a ser un equipo grande. Sigue siendo un equipo pequeño, o sea, por estructura, por mentalidad, por cómo se manejan las cosas. Entonces Maratón, del problema que tuvo con el tema de Yankel, pasó de ser un equipo campeón grande a ser un equipo campeón. El grande todavía lo tenemos que tratar de solidificar porque hay un montón de cosas por hacer, un montón. Pensar como grande, pensar en estar primero, pensar en ganar las vueltas, pensar en pelear en un campeonato. ¿Era como un grande en extinción? En extinción. Como le pasó a América de Colombia. Sí, o sea, se estaba extinguiendo. Están recuperando la grandeza de Maratón, porque el club se discutía si Maratón seguía siendo un equipo grande, pero vuelve a ser campeón, entonces, como la América de Cali. La basecita de empezar a hacerle otra vez el equipo grande, que puede ser por su cancha, por su estructura, por su gente, pero la gente empezó simplemente a conformarse con pelear en descenso, a insultar en las prácticas a los jugadores. Y ahora nos sorprendemos porque en primer partido, Olimpio-Montagua, meter 2.000 contra la OPN, no sé si lo irá a meter Olimpio. O por lo menos si lo mete Olimpio-Montagua a España, son los únicos tres. Y entre eso está ahora Maratón, que también ya mete un montón de gente. Un partido con la OPN, que antes, yo no sé si habrán ido 500 personas, porque el equipo no pensaba, vuelvo a repetir, era un equipo campeón, pero el equipo grande se estaba diluyendo, como dicen. Ahora, usted tiene, es admirable el tema, que usted el otro día lanzó un mensaje y dijo que los jugadores que estuvieran en Maratón tenían que saber del riesgo, que no les iban a pagar puntualmente, que iban a ir al banco, que no les van a pagar y que tienen que esperarse. O sea, que usted ha generado, cree que ha generado un gran compromiso en los jugadores para estar en el equipo bajo esas condiciones. Eso es de que llegué. Yo, por ejemplo, y lo puedo contar ahora porque lo hablé con ellos, una vez que me intentaron decir que no iban a entrenar, yo le digo que no había problema, que vengan el lunes, perdón, el sábado jugábamos, que vengan el sábado a las 11, que nosotros competíamos ese día. Y después me enteré que algunos jugadores decían que yo no lo había respaldado en ese tema. Y yo siempre le digo, se lo digo a ellos, muchachos, yo lo acompaño hasta la puerta del cementerio, yo no me entierro con los jugadores, ni con los amigos. O sea, yo lo acompaño hasta ahí. ¿Qué voy a acompañar hasta ahí? Exigirme, dejar a mi familia lejos, que ganen más. Hay jugadores que cuando yo vine ganaban, por decir un dinero, mil pesos, ahora ganan cuatro mil. Eso es acompañar al futbolista. Porque si yo como entrenador agarro la mía, me la guardo, me hago el tonto, me voy para mi casa, o me llevo a mano para Argentina, o para cualquier lado, y dejo que los jugadores ganen hoy, igual que dentro de cinco años, tres años, no estoy haciendo las cosas bien. Usted como técnico también mira eso. O sea, usted pide revisar, pero lo ha hecho en un maratón o lo ha hecho en otros equipos. No, pero revisar el monto, Jimmy, el monto. No me importa si ganan dos o tres. Lo que me importa es que sean premiados. Que aumenten el sueldo, ellos le pueden dar el monto. Inclusive, por no meterme en eso, yo lo hablé con el presidente, él ha sido a veces demasiado bueno con algunos. Ellos lo evaluaron, yo también fui que lo promocioné, en sentido que lo aumenten, le dieron a un carro, le dieron a una cosa más, que el futbolista no está bien, que se lo dé. Comprá una bicicleta nueva, si quiere, pero no le compres un carro, porque el carro ya trae mujeres, el mujer trae distracción, distracción, embarazo, embarazo, compromiso, y terminamos. ¿Viste la cadena esa? Sí, qué cadena. El carro trae mujeres. Las mujeres traen diversión, la diversión traen embarazo, y compromiso. Tengo jugadores de 16 años, 17 años con hijos. Yo tengo el carro, al menos. Con hijos. En el equipo. Entonces, ese muchacho, en lugar de estar pensando, ¿en quién jugamos? Me pasó un día, que lo citaba para primera, y me cayó temprano, yo llego temprano, a las 11, nos reunimos nosotros, nos concentramos, a las 9 me cayó, que la mujer estuvo hasta las 1 de la mañana, con la esposa en el hospital, y que tuvo, hasta que llegó a la casa, y sacó, y el niño no lo dejó dormir, la mujer no lo dejó dormir, por el tema del embarazo, estuvo sin dormir toda la noche. 17 años, muchacho que tengo ahí. Me gustaría, en términos generales, sin dar nombres, para que la gente tenga una idea, más o menos, ¿cuánto gana un futbolista hondureño, en un equipo, que no es seleccionado nacional? Un futbolista hondureño normal, estándar, estándar, ¿cuánto gana en promedio? Yo creo que en estándar, digamos 15 mil al mes, 15 mil al mes, pero hay algunos que ganan menos. No, la gran mayoría, que vienen de los que están en reservas, que los están subiendo. Y algunos no, algunos ya tienen año en primera, pero el presupuesto del equipo no está ahí, y ganan 7, 8 mil pesos, no llegan a 7. 7 mil, 8 mil, ahora, un saldo mínimo. Y a pesar de eso, igual hay un cumplimiento de pago. Y se cobra 9 meses al año, 9 meses al año. Ok, pero 9 meses. Ahora, ¿cuánto gana un futbolista hondureño, de selección nacional? No, acá hay una disparidad muy grande, con respecto a eso, ya el futbolista de selección, y el cotizado, deben dar, entre 6 y 7 mil dólares. ¿Usted puso, usted pidió algún techo salarial, en el maratón? No, no, en función de lo siguiente, para no generar inconformidad, en los jugadores, porque pasan ciertos equipos, porque el jugador, el extranjero, o el seleccionado, gana más que el técnico. Entonces, Vargas gana, un ejemplo, 5 mil dólares, pero hay un jugador ahí, extranjero, que gana 10 mil, y se da cuenta el técnico, el jugador gana 10 mil dólares, yo gano 5 mil. Claro. Y genera problemas, en la plantilla, y en el técnico. Claro, no, el tema ya cuando uno tiene su cierto currículum, como el caso mío, es muy difícil que un jugador gane más que uno, pero sí, ha pasado, bueno, en Olimpia, yo creo que, ¿Qué pasó en Olimpia? Habría estado, décimo, octavo, después arriba mío, había varios, había varios que ganaron. Y varios de selección, y varios que estaban hace tiempo, y. Pero en Olimpia es un caso distinto. Un caso diferente, sí, un caso diferente, pero sí, jugar ya de dos mundiales, de varios años en el club, 16 campeonatos, un caso de doni, si ya ganan más que uno, merecen ganar más que uno. Usted, por ejemplo, en el Victoria, en el Platense, en el Vida, en varios equipos, ponía dinero de su, prestaba dinero, y dicen que también en el maratón, en situaciones así de emergencia, usted, ¿le ha tocado poner dinero? Por situaciones a veces complicadas, este, y a veces me ha tocado también el hecho de, de que venga gente, como me pasó ahora. Ahora me pasó, vino un señor, creo que fue como el 30 de, de diciembre, vino un señor y me dice, profe, le llevo el premio de la, le llevo el premio del campeonato, me dice, entonces fue en mayo, ah, bueno, le digo, gracias, yo pensé que, me dice, se puede hacer un cheque ahí al costado, y no puedo dar el nombre, porque es una empresa, y se puede hacer un cheque, cuando miro un cheque, un cheque grande, entonces, claro, estaba maní, que era el primero me estaba mirando al costado, y todos los muchachos, la utilidad, todo, entonces, después fui a cobrar el cheque, y repartí entre todos, este premio, premio por el título logrado en mayo, del año pasado, una suma fuerte, que lo iba a dar un patrocinador, un patrocinador, él no es patrocinador, creo que sí, y que tú no te acordabas, no, 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 no me prometió nada a mí, él simplemente se acercó, pero usted lo repartió, una decisión, claro, y así lo hice, entre todos los jugadores, lo hice también, cuando la vez pasada, el problema del país, se acuerda del tema de la otra, a la semifinal, este, bueno, ahora sí también estaba con sus problemas, de sus locales, estaba un poco todo disperso en ese momento, entonces yo cité a los que habían jugado todos para el 2, porque terminamos el partido el 23 de diciembre, entonces está todo para el 2, el 29 de la tarde, como uno viene con un poquito más de respaldo económico, entonces viene la mayoría de muchachos jóvenes, me dicen, profe, ¿me puede apestar? profe, entonces, varios, entonces le digo a mi esposa, que estaba justo conmigo en San Pedro, le digo, trajiste la tarjeta del banco, y le digo, ¿cómo son las mujeres? pucha, vos siempre que, mirá que sacan, este, yo para no que no reniegue, entonces, no, no te hagas problema, le digo, porque si sigo así, te me van a asaltar mañana cuando llegue, entonces lo llamo al profe, al profe Ayala, le digo, profe, este, yo voy a llegar un poco más tarde, voy al banco, y fui con la tarjeta, saqué un dinero ahí con la tarjeta, y fui, le dije a los muchachos, bueno, pues los tamales, ellos le dicen las milanesas, porque yo le digo, milanesas para todo, por lo menos para que vayan con mil pesitos para la casa, y repartir a todo el utilero, a toda la gente, y eso hicimos una unión de grupos, que nos permitió después, ahora salto yo, y como que, yo le digo, vengan conmigo, yo no le digo nada a nadie, pero están todos convencidos, que es así, que se puede lograr cosas, y con deudas, yo digo que moral, porque hasta el económico es mínimo. ¿Hasta cuánto ha llegado de deuda, digamos, la vez pasada, que dijo Eno Van Torres, no, dos meses, que dos meses, sé que se están arreglando, pero han tenido atrasos complicados, yo no justifico el tema del rendimiento con el atraso, yo digo porque en Victoria estábamos tres meses atrasados, tres meses y peleamos el campeonato, ahora cometieron el error los directivos, que cuando cobramos el premio de la final, el martes les pagaron a todos, y Castellano, por ejemplo, la parita de Castellano, que ganaba creo que 7 mil pesos, sí ganaba, sí ganaba, porque creo que, el que están en, Crisanto, Félix Crisanto ganaba 5 mil, eso me acuerdo, le tocó como 30, 40 o 50 mil pesos, el porcentaje del premio por la final, se lo pagaron ahí, y ahora, como ya, ya el que trabajaba privado, y tiene que trabajar para el Estado, ya no quiere trabajar, ya con la plata en la bolsa, dejaron, entonces, el tema fue que no manejaron, el tema en la final, empatamos allá, y se lo pagó a todos, o sea, se lo pagaron el martes, antes del juego de vuelta, antes del juego de vuelta, y ya, y error, yo te pago el lunes, te dejo, te doy el checo, te deposito, y te vacatees tu dinero, pero lo cobrás el lunes, cuando ya te he concluido el... O sea, que a sus jugadores rendían más, cuando lo debían. No, la distracción, que tengo que pagar, que te voy a dar, que los familiares, mire, los familiares empiezan a pedir, vos, tírame esta, mira, puedo comprar esto, te ofrecen un celular nuevo, la distracción es terrible para el futbolista hondureño. Músico pagado, no toca buen song. Sí, sí. Ese es el... Dicho. El famoso dicho. Bueno, pero en Olimpia no pasaba eso, en Olimpia. No, en Olimpia suena el mensajito así, me dice, está acreditado. Está acreditado. Suena un mensaje, te llega un mensaje al celular y dice, ya te acreditaron tu sueldo. Exacto. El 28 de cada mes. don Rafa ha hecho, la verdad que lo que ha hecho aquí con el club, es, en ese aspecto ha hecho maravilla, porque... El equipo que está más al día en la Olimpia. Yo creo que debe ser, no conozco el tema Motagua, ni el tema de la España, pero... Olimpia, de los que me tocó estar, uno mira el mensajito y ahí cae, ya sabe que cae. Estuviste en un equipo muy rico, en la Olimpia, un equipo mediano, como el Maratón, y un equipo muy pobre, en el que tenías que pagar dinero. Historia. Claro. En Platense, también hubo situaciones así, por ejemplo, una vez me acuerdo que en Platense, voy a recorrer yo con mi carro, a los jugadores, y veo que está sentado Celaya, me acuerdo que era Celaya, y no me acuerdo quién era el otro. ¿El Mercelaya? Sí, ah, y Mesa, sentado, no, no, el Puñal Celaya, uno que jugó... ¿El Mercelaya? ¿El Mercelaya? César Celaya. César Celaya. Ah, el Puñal. El Puñal. Estaban los dos sentados afuera, eran como las ocho de la noche, y le digo, muchachos, acá la van a saltar. No, me dice que no tenemos luz. ¿Cómo no? Me dice que no cortaron la luz. Y, ¿cómo? Y mañana hay que jugar. Y, ¿cómo hacemos? No, me dice, el animal vega, se cuelga los... ¿El animal vega? Se cuelga los coches, lo conecta. Ah. De los palos. Y agarró, y bueno, ¿Y ese animal, ¿cómo se llama? Era un jugador de... Eddie Vega. Eddie Vega. Eddie Vega, que fue de Patense y también estuvo... Para llamarlo, para que cuando... Sí, especialista. Especialista. En esa época, ahora me parece que... Ahora, una de las situaciones de polémica que se generó en los últimos días fue lo relacionado con Cristian Calix. Sí. Usted hizo unos comentarios, Maratón lo perdió a este jugador y es bueno que usted explique, porque... Yo explico. Usted ha sido parte, digamos, del proceso de desarrollo del jugador, porque lo puso a jugar y siempre se le reconoce. Por favor, se va para el Atlas, Maratón no gana, creo que solo derechos de formación, pierde una gran oportunidad de ganar dinero. Realmente, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo de Cali fue así. Yo creo que fue un muchacho que... Bueno, Manuel lo puso en unos minutos, yo llego, lo veo, entonces lo veo con unas condiciones muy buenas, claro, deficientes físicamente, pero condiciones muy buenas. digo, la personalidad, ¿qué tal? Si no lo pusieron antes, ¿por qué no lo quisieron poner o por qué la personalidad dice algo? Lo pongo en un partido contra Tela, de preparación, lo pongo en el segundo tiempo y a los 15 minutos lo saco. Si este chico se me cae, no sirve. Ahora si este sigue igual, sale tranquilo, lo saqué, salió tranquilo, el otro día lo puse en entrenamiento, ni un problema. Digo, no, tengo una cosita para armar. El tema estaba en el contrato, voy a mirar el contrato, me dicen, tengo un contrato bueno, lo preparo a este, y después lo voy a vender en España, viene con más dinero, monta agua limpia y me matan a mí. Entonces, yo he hablado con un muchacho, que voy a hacer el proyecto ahora, voy a empezar ahora, con un muchacho Cristian, que es uno que prepara tenis en Honduras. Tenis. Ahora está en... Tenistas. Tenistas. Trabaja de jugadores de tenis. Tiene una sola, ahora que es la que viaja por todo el país. Entonces, él es como un personal trainer. Entonces, él, tipo preparado, junto con el profe Ayala, junto conmigo. Entonces, yo lo que quería que él me evaluara, por ejemplo, tengo una balanza y ahí te saca toda la grasa corporal, el agua, todo lo que tienes en el cuerpo. Entonces, yo lo que quería con él es que me mostraba la deficiencia de Cali, en qué músculo está desfasado, en qué músculo tiene que estar preparado. Entonces, yo agarrar con el profesor Ayala y con él, trabajarlo específicamente, y potenciar su técnica con el conocimiento que yo tengo. Pero eso sí lo iba a hacer siempre y cuando estaba firmado con maratón, porque es el que me paga mi maratón. Yo, si fuera otro, lo agarraba, buscaba un patrocinador, lo sacaba a Cali por un costado, lo preparaba, lo vendían, quedaba libre, lo vendían en mucho más dinero. Lo que yo quiero es que no quiero que pase en la diferencia que hay, por ejemplo, cuando estuvo en Olimpia. Los jugadores que fueron en Olimpia, Kioto, Ellis, Chirino, Choco, fueron y se quedaron. De los otros equipos, qué casualidad que van y vuelven. ¿Están preparados para irse? ¿Nos preparan para irse? No, no están preparados. Entonces, alguna cosa debe de entender yo. Cristian Cali no está preparado. No estaba preparado para irse, es lo que yo quise decir. No ha podido debutar. Pero es difícil rechazar una oferta que te venga de México. Pero vos me decís que Kioto está ganando dinero. Está perdiendo dinero. ¿Kioto? Sí, claro. ¿Por qué no se preparó para ser mejor? Si Kioto tiene que estar en Europa con las colecciones. Ah, con lo que podría ganar. O sea, está ganando menos dinero de lo que tenía que ganar cuando en Europa. O sea, en la liga, en la MLS, gana menos de lo que... Claro, lo que pasa es que él lo manda al Villa sin prepararse a Polonia. Sin ser preparado para salir, él sale, regresa. Si él lo prepara a la edad de 17, 18 años, como yo quería preparar a Cali, vos dentro de dos años ese juego no te vale 200 mil dólares. Te vale millones. ¿Cuánto tiempo más cree usted que debió pasar a Cali? Mínimo un año y medio, dos. Y si hubiésemos arrancado, si me hubiese entendido antes, ya estaría el Cali que queríamos conocer. O sea, un Cali con buen cuadro y se muscularmente Maradona o el Kun Agüero o cualquiera de esos bajitos que son fenómenos. Pero ya dotados para el fútbol de alta competencia. ¿Cree que el Atlas, que habla de que habla de formaciones, podría, digamos, tener una preparación especial con Cali, conociendo las limitaciones que tiene? yo creo que lo van a intentar. El tema está como le pasó a la calle, cuando el carácter del futbolista no está para esa clase de exigencia, lejos de la familia, te golpeaste y estás solo, tenés que competir con los demás, no sos el único, no sos el privilegiado, son varios. Pero la calle lo hizo dotar de 16 años. Lo que le pasó a Junior la calle con... Con el Santos. Lo compraron 160 mil dólares. Pero lo hizo dotar con 16 años. 16 años. 16 años a la calle. Claro. Y eso de Santos... A él lo venden por una necesidad, no hubo tiempo de preparación y en eso yo me incluyo también. Yo fui egoísta porque yo quería... A mí me debía Victoria, pero dinero de mi familia, era un montón de dinero. Entonces entre ese dinero que venden en la calle yo cobré gran parte de ese dinero. Es lo que me debía Victoria. Entonces yo tampoco quiero decir... Vení que te preparan un año más y en casa no llevan nada. Ahora hay un tema y es que los equipos están perdiendo varios activos importantes con el tema de sus negociaciones y los entrenadores que los ponen a jugar. Como el caso de... El España, por ejemplo, perdió a Brian Acosta. El Olimpia perdió a Roma el Kioto. Ahora el Maratón está perdiendo a... A Calix. A Calix. Entonces tú pasó antes con Brian García... Con Juan Carlos García, perdón. Pasó antes con... Békeles también. Entonces hay uno que está... Ve el negocio y dice, te pago yo, no firmé con el club y cuando estás libre te vendo. Bien.